La nueva medida es que a partir de 2018 el servicio de estacionamiento regulado de Madrid se ampliará por la noche, los fines de semana y en festivos en las zonas de las ciudades con especiales características de demanda de transporte privado. O sea, lo que es toda la almendra central, ¿no? Exacto. Fenomenal. Entonces, aparcar por la noche gratis, yo ya me olvido. Sí, pasa de eso. Fenomenal. ¿Y los fines de semana acercarme a Rastro para poder comprarme un bargueño del siglo XVI? Olvídate del bargueño, Fuster. Joder, con la ilusión que me hacía. Es que en el IKEA no hay de esos. ¿En los festivos? ¿Y Navidad? Perdón. ¿Y el solsticio de invierno? ¿Y el Día del Padre? Perdón, otra vez. ¿El Día de Progenitora? Joder, entonces lo de comprarme un 5.000, restaurarlo con mi hijo y pasearlo y lucirlo por la Gran Vía un domingo de verano... Hora de olvidarte de ese sueño, Fuster. ¿Y si la pinta de roces lo paseo por Chueca? Aunque me abrirían la puerta de atrás. Esta medida, al igual que las ya anunciadas de reducir a 70 km por hora la velocidad de circulación en la M30 y la prohibición de circular a los vehículos más contaminantes a partir de 2025, tienen como objetivo reducir el 50% de las emisiones causadas por la movilidad urbana en el horizonte del año 2030. Es decir, que si la contaminación de los vehículos de motor causa un 15% de contaminación total en la capital, eso es que en el 2030 habremos reducido solo un 7,5% de la contaminación gracias a estas medidas. Me parece poco. Esto es fastidiar por fastidiar. Si tú quieres eliminar la contaminación de los vehículos, hazlo agresivo. Primero, una estrella de David amarilla a todos los que tengamos coche. La gente debe saber quiénes son los malnacidos que van contaminando por ahí. Segundo, obligación de aspirar tu tubo de escape. Una vez al mes. Dos no, porque ya no se consideraría consumo propio. Tercero, y lo más importante, obligar a todos los que tengan coche a mudarse a una ciudad en la que gobierne la derecha. No se murcia al bacete, por decir dos, que a lo mejor con mucha evolución se ven poco y nos parecen hasta bonitas. Recordemos que ahora Madrid es una coalición promovida por Podemos como marca blanca del partido para poder presentarse a las elecciones municipales. ¿Y por qué recordamos esto? Que te gusta verme llorar. No, Fuster, para eso te pongo un capítulo del jefe infiltrado. Es cierto, algunos empleados se pasan tan mal. Pues lo recordamos ya que en una visita al programa El Hormiguero, Pablo Motos invitó a Pablo Iglesias a apodar todo lo que habría que quitar de España. ¿Le ha apodado la cabeza a Pablo Motos? Hombre, no, Fuster, no. Veamos el vídeo. Nos ha quedado el Podemos bastante. Hombre, los parquímetros, esto nos lo llevamos, ¿no? Pablo Iglesias prometió que quitaría los parquímetros. Nos ha engañado a todos. Para una cosa que nos gustaba de Podemos, ¡una! Bueno, dos. Rita Maestra tiene un no sé qué, qué sé yo, qué... ¿Y qué opinará la gente de que esta nueva medida del Ayuntamiento de Madrid para paliar la contaminación? Pues que es una barbaridad. Porque eso, el motivo cuál es recaudar. Más dinero. Bueno, no me parece bien, obviamente, porque tengo que pagarlo. No pone más transportes públicos, tampoco hay más. Más transporte público y más gratuito. Hay que mejorarlo, claro. Vamos, gratuito, no como ahora, que es muy caro. Nosotros, como somos taxistas, nos dan lo mismo. Hombre, menos tráfico ahora en el centro de la ciudad. Si se mejora, estupendo, pero los que vivan en Madrid tendrán que aparcar en Madrid. ¿Cómo se imaginan ustedes Madrid en 20 años? Es que desde 20 años yo no estaba en Madrid. Mal. Adiós. Sin coches. Ostras. Pues si me toca el Euromillón, prefiero no estar aquí. Oye, se me acaba de ocurrir que esto tiene algo positivo. Que si no hay coches, ya no habrá agentes de movilidad. A ver, menos aleluyas, caballero. Esta mesa está mal aparcada. Pi, 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 pi. Pero oiga... Las quejas a Carmina. La barbacoa, la barbacoa